Música Si es diferente las monedas mueven mi ilusión, los amores desarmaron mi oración, sentir a la razón. Yo no olvido del amor, yo no olvido del perdón, Señor Jesús cuando me diste salvación, misericordia se llevó, tu santa sangre me vio, su agua eterno encendió mi corazón. Sin ti corazón, no me puedo conformar, un día más por mi vida igual, Señor Jesús cuando me diste salvó mi amor. Yo no olvido del perdón,. Yo no olvido del perdón, Señor Jesús cuando me diste salvación, sentir a la razón. Una razón, esa familia en esta vida no hay ningún amor Sin cada paso en fin se vieron hoy Sin ti, una razón, no me olvido de todo Sin mi Jesús cuando me diste salvación Mi misericordia me llevó a dudar pasante en el Dios El fuego eterno enciendió mi corazón Sin ti, una razón No, no me puedo conformar Un día más va a vivir igual Señor Jesús, me diste al poder No, no me puedo separar Volar a vivir igual a buscar tu mirar Señor Jesús, me diste al poder Sin ti, una razón Señor Jesús, me diste al poder